Quiero entregarte mi vida Que conozcas mis sueños, mi esperanza, mi ilusión Quiero tenerte a mi lado Decirte te quiero y en tus brazos ser mujer Porque yo quiero hacer un mundo nuevo Construir un camino y sembrar la esperanza Que es la fuerza de este gran amor Porque yo quiero, quiero, quiero decirte que te quiero Y verte sonreír y ser yo tan feliz Porque yo quiero, quiero, quiero decirte que te quiero Y sentir tu piel temblar sobre mi piel Quiero encontrarme en tus besos recorriendo la almohada Y estrecharme junto a ti Porque yo quiero hacer un mundo nuevo Construir un camino y sembrar la esperanza Que es la fuerza de este gran amor Porque yo quiero, 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 quiero decirte que te quiero Y verte sonreír y ser yo tan feliz Porque yo quiero, 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 quiero decirte que te quiero Y verte sonreír y ser yo tan feliz Porque yo quiero, 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 quiero decirte que te quiero Y verte sonreír y ser yo tan feliz Porque yo quiero, 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 quiero decirte que te quiero Y verte sonreír y ser yo tan feliz Porque yo quiero... Allá, ya, 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 ya' S.O.O.O.O.O.O.O.O.O